¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nada! ¡Vamos a agarrar la guadilla! Ahí pasa la cerquera A ver si pudo la cerquera ¡Vamos a agarrar la guadilla! ¡Vamos a agarrar la guadilla! ¡Vamos a agarrar la guadilla! ¡Uno! ¡Vamos a agarrar la guadilla! ¡ No voy a soplar ni a nadie! después, yo se lo voy a hacer, uno por uno, dos, uno, uno por uno, uno por uno, dos, tres por tres, tres, cuatro por cuatro, cuatro, cinco por cinco, cinco, pues sí. ¡Suscríbete! 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 ¡A la madre! ¡Suscríbete! ¡No puede! ¡Es bueno, ella sí lo puede tener con los hombros, sí! ¡Halica, tate! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Le levanto Micky, le levanto Micky! ¡No! ¡Ah! ¡Ven! Ya lo pusimos, ¿ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira por Lula Mira por Lula Mira por Lula kilogramos Vuelve 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 Fらい Entonces Seускlar the ¡No estoy hablando contigo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya, ya! Espérame, quiero ver. ¡Quiero ver! ¡Si huele! ¡Ya, mano! ¡Si, sos guarut! ¡Si, sos guarut!